Por la izquierda jugaba Felipe Mesones, otra vez Labrines, Camilo, aquí la tiene Mancilla, balón largo de Mancilla, pelota en profundidad buscando Arango, está habilitado Arango, ¿a dónde fue el arquero Arango? El remate del colombiano Arango, salida en falso, ¿a dónde fue Banana? Se ha salvado Carlos Stein, la tuvo Arango Mendaña. Y acá lo vemos Arango que termina, creo que ni siquiera acelera, hasta en un momento me dio la sensación que se sentía que estaba en posición adelantada y de hecho tampoco acelera Rivas, fue una jugada bastante extraña porque ninguno de los futbolistas, ni Banana Ruiz salió convencido, ni Arango picó convencido, ni Rivas lo siguió con intensidad, fue una jugada que se generó un montón de dudas, lo cierto es que para el árbitro, para el juez de línea estaba habilitado.